Si, por si o no, el que viene de guitarra, el que viene de cantar, como la cosa... Bueno, bienvenido, muy bienvenido, que soy directamente desde el beat, eso es... Vete el beat de Mosto, con el Suco y por supuesto nuestro gran invitado, maestro cervecero BJCP y uno de los dueños del lugar, Gonzalo González, que nos está acompañando esta noche. ¿Cómo están, Gonzalo? Muy bien, partiendo esta noche ya se fue el frío, aquí sí que está cada vez más agradable. Oye, Mosto hace siempre calor, Suco, ¿sabe de calor? Viene llegando de un viaje a... Sí, ya viene de esos episodios que grabé allá, tuve la suerte de ir a varias cervecerías y... Suco viene llegando otro de los viajes de Ruta Cervecera y eso es lo que se nos viene pronto. Pero, ahora, no estamos acá con Gonzalo mismo porque vamos a volver un poco al pasado. Tenemos acá, sobre la mesa, la primera cerveza hecha acá en el bar Mosto. Si bien la cerveza Mosto se hacía hace... ¿cuánto venía haciendo la...? Sí, sí, sí. Así que, bueno, la primicia ahí para la ruta que siempre está con nosotros es parte de la casa. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener una especial IPA, que está bastante interesante y tiene 95 IVA. Así que, ahí para los amigos que les gusta harto el peligro lucroso. Para poner esto en contexto, sería desde la mitad, más o menos de agosto y ya hablando de septiembre, ya estaría fijo que sí. Sí, sí, sí. La idea es que esté siempre fija. Y bueno, ya de aquí al martes vamos a hacer una... una paleale estilo inglesa, bien floral, bien ahí con harto aroma de las maltas especiales. Así que, ahí vamos a empezar a jugar harto y lo bueno es que no vamos a tener problemas de... de machi, entonces vamos a tener harto cerveza para que no haya que ver esto. Todas las experimentaciones Mosto. Claro, sí, vamos a estar sacando siempre estilos que van a estar, que se van a ir repitiendo, pero otros siempre que vamos a estar jugando. De hecho, ahora vamos a partir y vamos a tirar la... puede ser la Imperial Muerte Stout, que les fue bastante bien en el formato de botella. La vamos a tirar las barriques que están abajo, están esperando de hacer que nada. Y el nombre, hay que saber el nombre, ¿cuál es bien especial? IMS, Imperial Muerte Stout. Imperial Muerte Stout, sí. Bueno, la idea de esto nació un poco como formato como de desafío. porque, bueno, Chris England, que todos los años viene, es un amigo de varios cerveceros acá, él hizo su versión que le llamó Guerrero, y Gordon Strong también hizo su versión como... como con Brewers, con Brewers, y me dijo, puta, bueno, hazte tu versión. Y ellos dos, cada uno hizo su versión, bueno, en principio me trajo el año pasado a la Guerrero y... y está, y sí, tampoco. Así que, es un poco ese ha seguido el juego. Y el concepto de los quinetes de... siguiendo como el tema bíblico de los quinetes del Apocalipsis en Apocalipsis San Juan. Y la idea es sacar esta cerveza que salga todas las noches de los 24 de junio de cada año. Sí, esa es la idea. Pero como hicimos tan poquito ahora, teníamos 50 litros, cuando se fueron al tiro, entonces hay gente que ha venido y la quiere probar, porque es algo interesante. Podés, son... es un imperio del estado, que tiene miel de un monasterio de cura cerca de Requima, de la sexta región. De hecho, se llama miel trapén, se la pueden encontrar en el supermercado. La miel bien purificada. Tiene merquén, ¿no? Y ese merquén lo traje de Temuco, que anduve por allá para el verano. Y un merquén de Temuco con extremadamente buena calidad. Un abumado súper fresco, súper natural. Podríamos decir que es del origen. Toda la verdad que el merquén en Mapuche viene de Temuco. Sí, es un producto bien noble. Entonces, esta cerveza, en cierta forma, como le hace un... le queda... es como un homenaje a los productos. Es uno de los productos de insumo, porque se trata de sacar lo mejor de ellos. ¿Cómo se te ocurren estos ingredientes? Porque yo, por ejemplo, a mi té le he hecho miel. Pero le echaría miel y merquén. ¿Cómo nace esta idea...? Sí, lo que pasa es que cuando uno veladora la receta, siempre uno tiene que pensar en los equilibrios. En el equilibrio y en el balance de las cervezas. Y bueno, tanto los conbrewers juegan harto a eso. Están mezclando los ingredientes. Bueno, hay varios que ocupan esto. También tiene un... no un dry hop, porque no son lúbulos, pero un dry coffee en el whirlpool. Entonces, que en conjunto va con el tema del merquén. Entonces ahí vais jugando. Yo no quiero que quede tan altamente picante por el tema del merquén, pero sí con los tonos ahumados. Y necesito un poquito del picor. ¿Te gusta el picor suyo? Sí. ¡Ah, qué curioso! Y la siguiente, ¿qué nombre va a tener? Porque son cuatro... Sí. Bueno, hay cosas que las voy cambiando. Pero hay una que sí o sí va a estar dentro de los jinetes. Bueno, falta la hambruna. Está la muerte, la hambruna, está la victoria. Está la pestilencia. Pestilencia. Hay una que ya está, más o menos está en etapa de diseño, que es una... la idea es hacer una triple IPA. ¿Triple? Una triple IPA. Y la otra es una triple. Y hace rato que quiero hacer una algo velga, tratar de acercarse a lo que más se pueda del estilo. Porque no tenemos todas las características como quisiéramos, pero le damos el todo el espejo. Interesantísimo. Pero tanta conversación a mí ya me dio sed. Tremendamente. Y ya es hora de que la hablamos por fin. Y así fue como servimos exitosamente la cerveza. Se van a estar en los vasos todos servidos, espectacular. Y bueno, me entró acá a BJCP, nos va a ir dando las notas de Cata y nos va a ir comentando más o menos qué está pasando. Primero que todo, ¿qué sienten en la cerveza? El merquén está presente, está vivo ahí. Me parece a mí... El café primero y luego el merquén. Me dan hasta ganas de estornudar a mí en lo personal. Me entra el picor por la nariz. Sí, sí. Se siente. No es tan invasivo tampoco. No, no es tan muerto. No, para nada, no. O sea, primero está la moca, el café y luego viene el picor. Me parece que eso se conserva, o sea, está conservado. Sí. Me gustó el color de la espuma. Es como... Café o... Esta cerveza tiene 8,2 grados. Afírmense, lo agrego en las casas. Por la etiqueta, tuve un error de impresión. Ya la podemos probar. Dele, dele, dele. Saludos. ¿Sintieron todas esas cosas? Sí. Sí. Todos los sensores, los saludos de la IMS. Esperen afuera. Los saltados y marquellos. Esta yo la he pensado... A mi me gusta mucho estar en la cordillera. Una de las cosas que me gusta es... Ir a acampar, digamos. Susogarita. Susoguita. Susozaíto. Y yo, personalmente para mí esto sería como... como la cerveza para estar de ahí al lado del fuego. Claro, tomarla así como lento. Claro, a fuego lento, pero claro, está para una noche al aire libre, las estrellas, invita como a eso, lo sensorial tiene mucha entrega, mucho al paladar, ahí se notan todos los ingredientes. Lo que no logro percibir es la miel. Se puede percibir en aroma y también en sabor, en pulsón. Imagínense el Natur, cuando está un poco caramelizado, esa es la nota que van a encontrar en aroma, porque a esta cerveza le di 90 minutos después, entonces en cierta forma se fue caramelizando la miel, chiquit poquito, entonces la idea era lograr eso también. Bueno, al principio al paladar se siente todos los sabores ahí, ahí claro entra también, luego en el retrobusto va menguando en lo que es lo dulce y va quedando en el picor, lo picante y luego el café también queda en el retrobunto en el paladar, me parece que se logra percibir todo. Cuando ingresa la cerveza, en la punta te empieza a aparecer el picor y después te aparecen los costados. Es bien interesante, o sea, mi idea tampoco no fue hacer un picor agresivo, la idea es que, claro, que estuviera presente, que te acompañara, que te causara algo organolépticamente, pero no que tuviera un protagonismo. Que tuvieras que tomarte un vaso de agua después de tomarla porque estaba muy picante. No como, por ejemplo, el habanero de Ballast Point, que se piensa que tú no estás integrado para que conviva con el otro ingrediente, sino que está integrado para que sobresalga. Para que pique, para que pique, para que partáis corriendo a tirar, que toman agua a los caballos, tirar la casa allá adentro y todas las cuestiones. Bueno, no, esto está claro. Y está suave igual, porque creo que el ambiente me le da como una suave de ácido. Sí, bueno. Bueno, es una certeza que tiene lactosa, así que, ¡ah!, súper intolerante a la lactosa. Bueno, la lactosa te ayuda bastante a aplanar también los sabores. Te da ese saborcito, previamente, del tema láctico. Y te ayuda a balancear, por ejemplo, el agresivo que podría ser las malta oscuras, porque aquí ocupamos Blackburn, de Patagonia Malt, y el dry coffee que le dicen en el Whirlpool. Entonces, eso te ayuda un poco a balancear esas cosas, y eso es lo que lo tenés que hacer. Bueno, la idea siempre como cervecero, cuando uno diseña las recetas y después las lleváis a cabo, es irlas mejorando. Eso es un trabajo constante, siempre le va ir ajustando a cosas. Pero esta ha sido la primera partida que hice, y claro que va la idea de irla mejorando siempre. ¿Pero tu opinión también? Sí, no, yo me quedé bastante conforme. Bastante conforme. La verdad es que no le cambiaría grandes cosas, pero siempre la va a querer potenciar. Sí, pero se puede hacer mejor. Como dijo ahí, no sé qué. Todo sistema es perspectible. Claro. El amigo, el Pepe Piñera, el Pirá, Piráña. Todo es perspectible. Ah, sí. Es que se viene la Copa Celisas de América. Y sabemos que tu eres embajador de la Copa Celisada. No sé si nos puede comentar un poco acerca de lo que se viene. Sí, mira. Este año estoy trabajando y apoyando la Copa de lleno. Ha sido una experiencia bien entreguente, porque... Bueno, yo soy... He sido siempre súper pro con el tema de la Copa, creo que es la instancia a nivel nacional más importante del mundo cervecero bueno, por varias razones por la calidad de la copa la calidad de las personas que elaboran el setamen eso es por una parte y la otra es la calidad de personas por ejemplo los jueces porque hay varios jueces nacionales que hace rato que vienen haciendo buen trabajo y una de las cosas más importantes es que la calidad de los jueces internacionales y los cerveceros que vienen de las conferencias es tremenda y muchas veces no se ha valorado años anteriores eso y siempre me sorprendió el tema de que las primeras versiones no fuera de tanta gente a las conferencias siendo que es una instancia para que podáis aprender tanto compartir, intercambiar conocimientos, más que intercambiar porque no tenemos mucho que intercambiar y a ellos ya vienen con la rueda completa y el auto ya está terminado nosotros recién estamos aquí en el Buggy pero bien, pues le estamos haciendo empeño y siempre la gente que viene de cerveceros super secos de Estados Unidos, de Inglaterra de Brasil es una instancia donde se junta toda la familia cervecera me gustaría que hubiera más instancias de este tenor porque la calidad es increíble este año el año pasado fueron como 600 cervezas que se inscribieron este año ya vamos como a las 1.100 yo creo que vamos a terminar con las 1.200 cervezas lo que te quiere decir es que creció el doble la copa de hecho este año viene firme Estados Unidos se metió fuerte en la copa vienen buenos exponentes de allá Brooklyn Lagunitas Elysian Broring que viene uno de los dueños y la dueña, la señora no, viene Power viene Power en el tema bueno, y hace poco la semana pasada se me dio Firestorm entonces te quiere decir que de cierta forma le están tomando el peso a la competencia que se hace en un país tan angosto y largo y particular y eso ¿cómo después por ejemplo afecta o cómo impacta al público o a la seguridad por ejemplo ¿cómo de alguna forma no sé todo ese intercambio implica que después las empresas van a ir como cambiando y por ahí no sé van a ser una competencia o nada sí por supuesto o sea yo partiendo de los que están participando o los empresarios que envían su etiqueta que obviamente reciben un feedback partiendo desde ello más lo que van a las conferencias y más lo que se vive también el ambiente en los bares los distintos bares que van que van los distintos carretos o cervezas colaborativas o conmemorativas todas esas actividades se suman en el ambiente y hace entusiasmar también a clientes finales que no no cachan mucho el tema y obviamente hay varios cerveceros que 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 han participado desde varios desde varios sectámenes los Jester el Emperador el Pudel bueno el mismo Granizo Turinger que que se ha visto el cambio en la calidad de sus cervezas y eso eso es un hecho concreto no hay doble no hay segunda lectura sino que los tipos están haciendo buenas cervezas y cada vez y lo mismo veo acá cuando llegan a ofrecer cervezas siempre y excepción a la regla obvia con orden de cosa pero pero claro la calidad claramente va subiendo como consumidores también lo hemos notado y bueno y hecho es lo que es la copa lo que representa y ojalá que instancias como la que hacía Minis en Recería con Claudio Miralta que hacía competencias también para ir puliendo no sigan avanzando lo mismo con la copa de Aventim y Aucer que también ha tomado protagonismo y algunas copas en regiones también como la que se hizo en Malparaíso que fuimos en Fútbol y estuvimos en la pasada muy bien bueno y así sucesivamente la idea es que cada año vaya mejorando y que se vaya profesionalizando la idea Gonzalo estar ahí cerrando sabemos que tienes cosas que hacer acá en el baño ¿cuál es un toco de las novedades que está trayendo el motor? bueno y se vienen varias cosas de hecho la próxima semana algo de lo que les dije al comienzo vamos a tener esta especial IPA con 95 IU con un lúbulo súper rico el Columbus el Cascade y el Centennial así que está bien el Chete esa IPA y bueno el martes vamos a hacer la English Palet y después viene todo el tema de las barricas la otra semana ya vamos a empezar con el tema de música en vivo así que vamos a tener ahí se viene la música junto al vivo eso era algo que lo necesitábamos porque claro o sea el tema La Onda estar viviendo aquí con buena música buena música chilena harto apoyo al grupo que estén empezando emergente también tener algunos artistas una vez al mes o algunos de renombre vamos a hacer todos los esfuerzos así que no vamos a cambiar la carta estamos no se ven varias cosas entrete y la idea es hacer lo humilde como lo hemos hecho de acá o sea la idea es que que les vaya todos bien en esta temporada y aprovecho porque ya de aquí acabando cuando se graba la otra que les vaya todo bien a los colegas de los bares que es un negocio bien cabrón y bueno ya está pasando el invierno pero nada porque sea una buena temporada tanto para los productores de cerveza que son los partners en este caso como los bares que que después tengan el servicio de vender sus cervezas así que por eso salud salud muchas gracias salud y también sea una buena temporada para Ruta Cervecer la Ruta se viene con todos siempre si si